Buenos días con alegría chicos. Hoy no me he traído la cámara. Una cosa rarísima, es que estoy acostumbrado a que grabemos al revés y entonces he mirado y he visto las cosas estas de pegar, es que ellos no lo están viendo, estoy viendo la parte de atrás del móvil de Noemi que tiene una cosa que es como un pulpo y me quedaba como... ¿Qué es eso? ¿Dónde miro? Bueno, pues no íbamos a grabar ahora en la mañana, pero como vamos a hacer que ir a hacer es, pues digo, bueno, los voy a sacar un poquito de casa, para que no estoy ahí metido todo el día en casita. Estoy echando gasolina porque estoy ya en la... no estoy en reserva, sino en el, ¿cómo se llama?, cuarto, ¿no? Sí. El último cuarto, y nos dijo el del departamento de los bomberos de aquí, que para él eso es, está en reserva, aquí en Florida. Y que siempre viviendo aquí en Estados Unidos siempre tienes que hacer esto, siempre. Porque, os voy a decir, puede pasar como nos pasó la otra vez, que de repente se queda sin gasolina o que aquí las distancias son muy largas. Entonces, te puedes quedar sin gasolina en cualquier sitio y no llegar al sitio, porque es que os digo que aquí las distancias son muy largas. Así que, dato a tener en cuenta, si venís a vivir a Estados Unidos, o os venís de viaje, o vivís aquí y no lo sabéis, el dato hay. Porque tienes que hacer siempre, siempre esto. Dejar una raya, yo os lo digo por experiencia. Así que, ahí hay que dar el dato. Nosotros es que, en la época del huracán, desde el año pasado, compramos un bidón de gasolina, y lo tenemos en casa. Una urgencia, así como que tenemos ahí una reserva, pero si no tenéis eso, pues pasa cualquier cosa, como pasó la otra vez con lo del huracán, o sea, con lo de la gasolina de las inundaciones. De hecho, a mí me he cogido eso, porque yo estaba en reserva. Ese día, que empezamos a darnos cuenta que la gasolina no había gasolina, estábamos en casi vacío. Y te digo una cosa, nosotros, si no necesitamos movernos de casa, ni para llevar a los niños al colegio, ni para trabajar, pero las personas que tienen que salir a trabajar, sí o sí, ¿me decís cómo lo hacían? Sí, las colas, que había aquí colas de horas. Todos los días a comerse colas kilométricas, ¿eh? Así que nada, vamos a ir ahora, ¿dónde has dicho comprar? Ah, no, a Silvies. Una Silvies, a coger una medicina esta para la energía. Es verdad, que se nos ha caducado la de William. Nos trajimos de William, que nos reacetó el médico en España, pero se nos ha caducado, no, que no puedes tenerlo más de tres meses abierto. Entonces, vamos a comprar un bote. Porque el otro día le dimos, antes de ir a casa de Katie y Andrés, porque tienen perritos, que por cierto, le dimos la... Bueno, el tema es que le dimos el bote y cuando se lo toma, nada más que se lo toma, le salen unas ronchas. Y le digo a Fran, Fran, William tiene ronchas en la cara y todavía no hemos salido de casa. Yo no sé si tocó algo, si fue casualidad o si fue el antiestamínico, que puede ser. Porque que fue tomárselo y a los cinco minutos pasarle eso. Total, que fuera de eso, de que se le quitó, le lavé la cara y se le quitó, no le dio alergia. O sea, estuvimos en casa tranquilamente, estuvo con los perros. En otra situación, os digo, que se hubiese puesto... Entonces, ya sabemos que cuando vayamos a ir a casa de alguien que tiene perrito, le damos el antiestamínico antes. Y se dieron tres perros. Sí, sí, tres perros. Y los perros, cariñosos. O sea, se debe estar encima. Así que bueno. Bueno, bueno. Menos una que Fran es que no le quiso. Y Fran se frustra como un animal no le quiera. De hecho, os voy a decir una cosa, chicos. O sea, Fran es mortal. Menos mal que a William le da alergia a los perros. En serio. O sea, eso creo que nos lo ha puesto la vida ahí. Porque si no tendríamos... Hombre, la misma tendríamos a... Diez perros. Ahora mismo tendríamos esta. Katie trabaja en un... En una protectora. Y tenía un bulldog inglés. Que por cierto, si vivís aquí y os interesa, pues me preguntáis. Porque, bueno, tiene este perrito en adopción. Entonces ella la tiene como en casa de acogida, ¿no? Es un box terrier. ¿Es un box terrier? Sí. No es un... ¿Ah, no? No es un bulldog. No es un bulldog. Ah, parecía. Es un box terrier que es parecido al bulldog. Pero es como... Tiene la cara del bulldog, pero es tirado. O sea, con un... Sí, es más alargadito. Sí, verdad. El tema es que era preciosa. Buena, la pobre. Pero la han tenido seis años metida en una jaula pariendo. Seis años. Entonces la pobre está loca y empieza a dar vueltas todo el rato. O sea, sale de la jaula y empieza a dar vueltas. Pero dice que 15 días que la... No, lo quita la pobrecita. Lo que tiene es un comportamiento adquirido del hábito de solo poder hacer ese movimiento durante seis años. Increíble. Pobrecita. Sale a correr y empieza a pan, pan, vuelta. Y se pone a dar vueltas. Anda dos pasos y se pone a dar vueltas porque ella en su cerebro piensa que ese es el único movimiento que puede hacer. Más buena, chicos. Más buena. Y entonces estuvo con Fran todo el rato. Hasta que ahí te decía como... ¿Qué? ¿Verdad? Como... Es que mírale. Le estuve haciendo esta foto porque era rarísimo. Porque ella todavía desconfía de las personas. Y Fran estaba con ella todo el rato y dice Fran... Puso la cara aquí. Se puso la mano y puso la cara aquí. Dice... Porque William no... Porque William no... Se quedó sopa así. Así que... Dice Fran... Es que yo... Tú me dices... ¿Tenemos un perro? Y yo te digo no. Porque pienso en los pros y los contras. Ahora tú me traes un perro y me lo pones encima... Me lo quedo. Claro. No puedo quitarlo. Bueno, dale. Tiene una llave, ¿verdad? Yes. O sea, sí, bien. Uy. Me meo, Francisco. Una cosa. ¿Qué te pasa? Que no te puedo ver bien. Cuando me he bajado de la cinta parece que estaba en la luna. Ay, yo también. Como cuando va a ser una... El cerebro todo ahí como... Yo que no he dormido nada, nada. No, es que... Ah, que no nos hemos contado. Pero que... No sé qué nos pasó ayer. Que por la noche no nos quedábamos dormidos. A mí me ha pasado que dormís y está. Ya, bueno. Yo no puedo dormir. Se lo dije antes de dormir. ¿Te acuerdas de que esta noche no duermo? Sí. No lo sabía, ¿no? Bueno. Encima yo soy súper aprensivo. Y ayer en Twitter encontré un hilo de la... del Museo de los Horrores de los Warren. ¿En serio, Francisco? Me puse a verlo. Dios. Ay, Dios mío. Es que no puede ser. Bueno. Vamos a coger esas cositas. Yo no sé cómo podrían vivir en esa casa. Con ese museo en el sótano. Ya te digo. Ya también me da miedo. Es un... Ha que estar loco, te lo digo. Mira, estos... Botecitos son súper bonos. Ahí esto está muy bien para llevarlo en el bolso. Es como el olor. Sí. Lo llevas en el bolso y si te entra... Para hacer el número dos, pli, 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 pli. No le ensucia... ¿Eh? ¿En casa a otra persona? Claro, claro. Salto. Te entra así un apretón. Yo tampoco. Pero digo que te entra un apretón. Yo qué sé. Vas de viaje y vas a estar 10 horas, 12 horas. Y te entra. ¿Qué haces? Bueno, vamos a lo que vamos. Este dicen que es muy bueno, el Benadryl. No, sí. En cuanto más, natural no habrá, ¿no? Natural para la alergia. Natural para la alergia. Exacto. No sé si aquí es natural. Alegra, alergia, alergia, alergia. Yo tampoco creo que sea. A ver, Fran. Natural no. No, porque... Fofexofenadina. Ahora le he dicho. A ver, ¿este? No, tampoco. Sin luz. Aquí es la sal. Ay, no. El Benadryl es lo típico que he tomado aquí todo el mundo. No, el Benadryl sí. Este, de hecho, yo lo he tomado. También aquí viene muy... A ver, allí. Yo veo que también eso es de farmacia. Sí, bien, eso. Me dice Meiklin. El Benadryl es más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, dicen, ¿no? Bueno, vamos a llevar este porque tiene el mismo... Tiene el mismo ingrediente activo que es la difenidramina HCI 12,5 miligramos por cada 5 mililitros, exactamente igual que el Benadryl. Pero luego, los ingredientes no activos, que es donde el resto de ingredientes, el Benadryl tiene anidrido cítrico, DIACIRRED número 33, FDIACIRRED número 40, Glicerina, Monoamonio... Sí, un montón de cositas. Y este, los ingredientes inactivos que tiene es sirope de agave orgánico, extracto natural de cítrico y agua purificada. Entonces, pues, si es el mismo ingrediente activo y luego el resto de cosas son naturales. Y esto tiene un montón de cositas. Aquí tenemos las compritas hechas. Ya nos vamos. Sarandonga, nos vamos a comer. ¿Cuál es Pablo? ¿Tengo leche en mí? Sí. ¿En casa? ¿Qué necesitamos del Publix? Que mira que me estoy meando, eh. Ya, por ejemplo. ¿Qué necesita, señor? ¿Mucho? Mira, no me he plátano. Ah, es verdad. Es verdad que hoy no me he podido comer plátano. Verdad, verdad. Ya está todo dicho. Sí, creo que hay baño. Pues tendré que ir. Voy. Porque a mí una no me gana nadie, chicos. O sea, va a empezar a llover en una hora. Según el tiempo. Sí, hay pan recién hecha. ¿Para salita? Vale. Pues vámonos, que vámonos. ¿Qué iba a decir? Bueno, no. Yo ya me tomo café. ¿Qué? Nah. ¿Qué te iba a decir? Que un Starbucks. Pero no. Mejor casita. Siguiente parada. ¿Comía de Starbucks? ¿No de Starbucks? ¿Te apetece o qué? Ya, pero es que yo no he tomado café. ¿Cómo que tú no has tomado café? O sea, que yo he tomado café. Que diga tú no. No brinda. Mirad, aquí venden las aceitunas. Así. Están riquísimas. Están muy, muy ricas. Estas con quesito. Están tremendas. Y estas también. ¿Cuál te llevaste tú el otro día? Sí, esas. Esas, sí. Están ricas en casa. Es que yo recuerdo que cuando vivíamos en Arizona. O sea, hace, pues eso, 10 años. No había apenas productos españoles aquí. Pero es que ahora te encuentras de todo. O sea, español, europeos en general. O sea, de todo. Que si de Venezuela. Que si de aquí. Que si de allá. O sea, ya te encuentras comida de todos lados. O sea, yo ahora no tengo ese antojo de encontrar cosas. Porque es que hay de todo. Yo recuerdo cuando vivíamos en Arizona. Sí era como que encontraba. Yo que sé. Cualquier cosa. Y era como que. Pero ahora hay de todo. Por suerte. Hay. Menos huesos. Eso es lo que yo he hecho de hacer cuchero. Pero es que eso tampoco hay, por ejemplo, en el País Vasco. Mi tía cada vez que viene para el sur. Cada vez que viene para Sevilla. Compra huesos. Salados. Para hacer. Bueno, igual ahora habrá. Pero toda la vida he comprado huesos a los ensaques. Al final es como. Como en todos lados. O sea, que ya en propia España. Hay zonas en las que venden unas cosas. Y otras en otras. Yo, por ejemplo, cuando voy a Salamanca me traigo carne. Cuando he ido al País Vasco también me he traído otras cosas. Cuando mi tía viene a Sevilla se lleva otras cosas. En fin. Pero por general, a grosso modo. Todo. Hay ya. Hay muchísima comida italiana. Aquí mucha pasta. Y muchísimos, muchísimos productos españoles. ¿Verdad? De hecho, aquí. Ahora ya hay en todos lados. Publics. No sé qué. Antes no. Yo me acuerdo que antes teníamos que ir a un... Para encontrar algo así. Teníamos que ir a un supermercado mexicano. ¿Te acuerdas? Que traía alguna cosita. O me acuerdo que allí en vez de Publics es Fry's. Era Fry's en Arizona. Y me acuerdo que de vez en cuando llevaban. Hacían como una sección. De las naciones. Y ahí traían algunas cositas. En el Fry's. ¿Te acuerdas? Pero en plan tipo... Semilla o algo para tener un buquesito. Ah, pues sí. Porque es que no hacemos nada en la barbacoa nosotros. En nuestro... O sea, cuando no lo tenemos invitado. No sé. A mí me gusta la morcilla. Porque aquí no hay porcillita. Porcillita. No, de aquí a... Ya. Al brabos. Al brabos. Vale. Sí. Sí. En brabos está muchísimo mejor la carne. En brabos. Definitivamente. Ah, y otra cosa que me hace falta son las pastillas del baño. Ahí mirad que me parece curioso. Todas las velitas de los santos aquí. En todos los supermercados hay, ¿eh? ¿Quieres poner una velita a un santo? Pues... Mira, San José. A Sagrado Corazón de Jesús. A Mano Poderosa. A San Lázaro. Yo no entiendo mucho de santos. Pero imagino que cada uno será para un... Propósito. Este para el Señor de los Milagros será papel milagro. No sé. Virgen de Guadalupe. Santa Clara. Santa Bárbara. San José. El del Gran Poder. Divino Niño de Jesús. De todos los santos. Que me disperso, ¿no? Me ven a lo que venías. Esto. Esto es lo que pongo yo en los baños. La última vez cogí... Me gusta el verde más. Creo que por el olor. Ah, pues claro. Porque este es tepino. Ya decía yo. Voy a coger dos. A ver si hubiese este. Sería de fondo. A ver, del fondo de los chichos. Sí, me llevo muchos dos. De todos los que he probado. Estos son los que más me gustan. Mira. Compra hecha. Estos. Es que flipo porque vienes aquí. Que vean las cosas esenciales y te gastas más. No, hemos gastado más que ayer en el Costco. Dios mío. Sí, más o menos. Ay, más o menos. Sí, ayer un poquito más. Es una cosa que te vas a gastar. Ya, ya, lo sé. Sí, sí. Hemos cogido muchas frutas. Que al final las frutas... Sí. Si hay, come. Si no hay, no come. Exacto. Como que haya, ¿no? Sí, come. Cuando se inunda algo aquí en Florida y los patos lo utilizan para bañarse y darse un chapuzón. Qué gracioso. Ay, ay, ay. ¿Te da miedo la lagartija? La ha debido de coger 13 seguro porque no tiene rabo pero Pelusa la ignora completamente. ¿Te da miedo, Pelusa? Creo que le da miedo. A ver cómo la saco. ¿La pizilla? Sí. El tema es que no se meta para algún lado. ¡Ay, que la aplastas! Ay, Dios mío. Obvio, ¿eh? Mira. Ay. Ay. Qué bonita. Están arreglando el jardín. Uy, qué salto. Ya estamos en casita. Está el día... Uy, ¿qué pasa aquí? Está el día... Despacible. Está el día floridiano. Hoy nos vienen a cortar el césped, los nuevos jardineros. Vamos a ver qué tal. Hoy 13. ¿Y sí? ¿Queréis salir, chicas, un poquito, que hoy no habéis salido? Es que no puedo. Esperarse. ¡Chicas! Chicas, chicas, chicas. ¿Queréis salir un poquito? Oye, esto está mojado. Es que no puedo poner la alfombrita aquí estos días, porque llueve mucho. Llueve mucho y entra agua, se cuela el agua para allá. ¿No le puedo ponerlo? Es que se seque, seguro lo voy a poner aquí en la sillita. Es que entra todo el agua. Cae así como por ahí, hace así un poquito. Fran, ¿Hemos sacado los contenedores? Aquí está el césped. A tope con la cope. Pero da lluvia... Da lluvia en una hora. En una hora ya toda la tarde con lluvia tenemos. A mí mientras no me llueva a la hora de ir a las clases, que me gusta ir, es que es como... Me relaja mucho. Ir en bici ahí a las clases, con mi bicicleta. De hecho, todo el mundo me suele decir, ¡Ah, mira, vienes en bici, qué bien, no sé qué! Y yo. Sí. ¿Qué? 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 Es que además si no para aparcar y todo, más coñazo. La bici la puedo meter adentro. De hecho, ayer me tocó la seguridad que os dije que no me dejaba entrar. Que me riñe. Cada vez que me riñía, cada vez que eso. Y ayer, como no había estado en toda la semana, el otro chico majísimo sí me deja entrar. Y entonces, me dice... Ayer me para y le digo yo, antes de que él me dijese nada, le digo yo, ¿He podido entrar toda la semana con la bici? No me han dicho nada. De hecho, en la oficina me dijeron que podía entrar. Y dice, sí, 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 te iba a decir que no andases montada en la bici dentro. Y digo, no, ya sé, ya sé. Ay, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que... Era como... Y yo, señor, ¿usted tiene algo en contra mía? ¿De verdad? Mira, ayer llevaba... Es que además es gracioso porque ayer llevaba el carnet puesto porque nunca lo llevo puesto porque el otro chico no me lo pide. Porque yo creo que ya me conoce, ¿no? Este me conoce. Si me estás riñendo, ¿sabes qué voy? ¿Me dices algo? Y entonces, ayer, como lo llevaba puesto ya no me podía decir nada de eso. Como yo ya antes de que él me dijese nada, le dije que esta semana me habían dejado entrar con la bici sin problema y que en la oficina me habían dicho que podía entrar, me dice que sí, pero que me iba a decir que no corriese, no corriese, no, no, anduviese montada en la bici por dentro del colegio. Yo, obvio, no voy a ir montada, nunca voy montada dentro de la bici. Voy, me bajo, de hecho, me bajo en la puerta y ya me ves entrando así. ¿Cómo voy a andar con la bici? O sea, señor, ¿usted cree que yo tengo, qué, 15 años o qué? ¿Para ir haciendo ahí el loco dentro del instituto? ¿Eh? De verdad. Hombre. Pero bueno. Yo creo que necesita sentirse que está haciendo su trabajo. Y me imagino que por las mañanas estará con los adolescentes ahí. y ya tiene como el chip, el chip. Pero bueno, pues nada. Hemos comprado las cositas, le he dicho a Francisco a ver si me va a hacer lentejas, me ha dicho que sí, que me va a hacer lentejas, que se va a hacer un bocadillo y me va a hacer a mi otro. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no, Francisco? ¿Eres malo? Sorry, no, sorry. ¿Eres malo? Sí, malo. Pues te portas mal te doy tras tras. ¿Qué? Inténtalo. No me provoques. Bueno, voy a editar que me enreas, Francisco. Chicos, este pan es espectacular. Mirad. Voy a hacer un bocadillo de pavo. ¡Qué pape! Este pan es el mejor pan que he encontrado de supermercado, la verdad. No de panadería ni de bakery, de supermercado. Está buenísimo, no tiene porquerías, así que lo encontré en Publix. Vamos a sacar el pan ya, este tostadito. ¿Tú quieres un bocadillo también, no? ¡Qué maravilla! Tostadito. ¿Qué pinta? Mira, cuando se pone así está más rico todavía. ¡Qué rico! ¿Tú quieres ir con aceite de oliva o con mantequilla? Lo que es el mismo que tú te hagas. Aceitito hoy. Aceitito de oliva picual. Marqués de griñón, de España. Era mejor que eso. La verdad, sea dicha. su pavito. Echar cutería. bocadillo. Crujientito, calentito. y las lentejitas. ¿No me quería lentejas? Pues he tomado dos tazas. ¿Y tú comiendo sandita, no? Es que me gusta mucho. Claro. Tenemos sandita cortada y quesito. Apiporrao. ¿Qué, qué, qué? Que me has apiporrao. Me has hecho... Él se piensa... Vamos al gimnasio. Hacemos media hora de cinta y él ya se cree que ha hecho... Que va a quemar mil calorías. Que da igual lo que coma después. Entonces ha hecho... Yo sé si habéis visto esto. Sí, sí. Me ha hecho medio pan de bocadillo. ¡Qué pape! ¡Qué pape! Que yo como tenía hambre, pues me lo he comido. Y luego encima me trae un cancarrio de cerezas. No tengo hambre. No tengo nada de hambre. Pues ahora tengo que meter a ver. Que me lo has pedido, ya lo he hecho y te lo comes. Si no, para la cena. ¿A que sí? ¡La cena! Está cayendo. Bueno, el que ha dejado llover justo ahora, pero... Sí, ahora mismo. Estoy deshidratada. Ha caído grande, ¿eh? Sumito para la rubia que ha venido ya del colegio. Que por cierto, ya está bien. Ay, no puedo abrirla. Está bien, pero me dice... Me dice, mamá, voy a... Mamá, voy a ver una... Me voy a meter en la cama. Me voy a ver una peli de... ¿Cómo has dicho? De llorar. Triste. Porque quiero llorar mientras me como un helado. Digo, ¿qué peliculera eres? ¿De verdad? Y te me voy a llevar el helado y digo, bueno, primero te comes las lentejas y después te comes el helado. ¿Hay bimbo? ¿Pan bimbo? ¿Pan bimbo? Puede ser. Él es una persona donde las haya. ¿Dónde las haya? He ido por ella porque yo no sé qué pasa con su autobús escolar. Pero es la que aparte de la era. No te han dicho nada, ¿no? Hoy tampoco, ¿no? Yo creo que ya como le da igual, dicen, bueno, quedan dos semanas de colegio. No puedo. Voy. Madre mía, entre uno y otro. A ver, ¿qué quieres, señorita? ¿Una rodaja o dos? Deja, deja. Deja aquí. Que aproveche. Thank you, mami. Para cenar estoy haciendo una ensaladita de aguacate, tomate, pepino, chile, cebollita y voy a poner atún también. Esto va aliñado con aceite de oliva, sal, y lima. Buenísimo. Pones el atún y ya el último toquecito de lima. Qué pedazo ensaladita has hecho, ¿no? Es. Ensaladita de aguacate y atún. Qué rica. Pues tengo hambre. Sí. No tengo hambre. El ayito se ha comido todo el helado. ¿Cuál? El que te gusta a ti. No, no es lo que quedaba, que era un culito. Uy, un culito, dice. No, 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 no. Dice, dice, el ayo se ha quedado dormida en el, en la cama, ¿no? No, obviamente, se ha quedado dormida. Y Tyler como que casi le da un infarto, ¿no? Empezó a escribir. ¿Por qué no contestaba? ¿Por qué no contestaba? En la cara. Ella ya sabe que era ya un oso perezoso. Mira, estoy asustado, me estoy asustando. Ella, please. De verdad. Que casi me escriba, de hecho. Me podía haber llamado, ¿eh? Espera, please. Lo que hice no, no le sigues pidiendo. Ay. Ay, Dios mío. O sea, es de, ese pantalón es pirineico. O sea, es que, vamos a mirar la temperatura porque no os vais a creer la temperatura que hace ahora mismo. Ahora mismo hace 26 grados. 26 grados. Ahora mismo. Ocho y cuarto de la tarde. 26 grados. Y esta niña, Bueno, pero no la he estado por de la ya un poco. A ver, a ver, venga. A ver, ¿qué? Dentro de la casa, estamos a... ¿Cuánto podemos estar? 22. Bueno. Pero 22 grados no es para ir en paname. Exacto, exacto. O sea, estamos todos en manga corta y... Pero está bien. Pero estás con pantalón de pirineico. Está con... ¿Cómo se llama? Franela, ¿eh? De nuevo, Franela no es eso. Ay, pues sí. Mmm, qué ensaladita más rica. Bueno, no tengo un momento porque si no, me lo tengo que llevar a la clase y... ¿Lo qué? El helado, que si no me lo tengo que llevar a la clase y no puedo. ¿Estás dentro de una... ¿Qué? ¿Como dentro de un dálmata? ¿O está con hongos? No, mi amor, mi mamá. Estás curado. Pero... Cuando algo no te está por el ojo, me van a comerse. No querrás acabar conmigo, ¿no? Insimilamente. Papá, el que no come no puedo comerme le da la clase si no me castigan. ¿Cómo? 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 tengo que comer todo el comedor. Nada más, no es la clase, no es la clase. Claro. No sabías que no come ni clase. ¿A ti me dejan comer en clase? ¿En qué momento puedes comer en la clase? Yo cuando tengo hambre, ¿cómo? Ir al baño no me dejan, pero comer me puedo hacer todo lo de pa' veces de ahí. ¿Sí o qué? Te lo juro. ¿Puedes sacar tu tupper de pa' veces? Yo como en clase muchas veces. Tengo hambre, como en clase. ¿Pero qué comes? Los snacks que me llevo. Sí, pero una cosa es un snacks y otra cosa es ponerte un tupper ahí de... Da igual. El otro de pasta. La familia tenía arroz con pollo. No lo quería y yo y María no lo comimos dando un clase. ¿Devante la profesora? Sí, la profesora le da igual. Mientras que ella no esté enseñando en ese momento le da igual. Algunos... ¿Algunos no comen en la clase? Mi profesora, la de foto, me dio una fresa con nata de otro día. Estaba comiendo ya fresa con nata y me dio... ¿Qué haces de poner a comer? ¿En serio? ¿Se puede comer fresa con nata? Bueno, a los niños es normal que nos los dejen. Aunque vosotros tampoco os tenían que dejar conociendo en sus antecedentes penales que todo lo tiran. No, iba a decir que mañana es un día especial en el cole de William. ¿Ah, mañana es un día especial? Porque mañana tienen pijama y popcorn. Ah, es verdad. No, justo le estaban diciendo al mamí de la grupo. Pijama y popcorn. ¿Qué pijano te vas a llevar? ¿Solic? ¿Ule Solic? ¿Mangara? ¿Ule Solic? Yo no tenía el libro de Solic. Pantalo un corto. Hostia, francisco. Chile. ¿Me veas? Me lo esperaba. No quiero. Entonces, ¿te vas a pedir qué? ¿Esto? ¿Y por no ponerla de huevo? ¿Qué pijama te vas a llevar? El de Sóni. Ah, el de Sóni. El de Sóni, mamá, ya lo has dicho. ¿Seguro, no? Seguro. Te pica la cabeza, no tendrás piojos. No te acerques a ver. ¿Es por lo más? No, es por lo más. Es por lo más. Yo creo que una prueba tan corto no te entra al piojo. No te va. ¿Sí? Hombre, los piojos, a la fecha, hasta las pestañas. Elaya me mandó ayer un vídeo que yo se lo mandé a mi tía. A la tía Rocío se lo mandé. Digo, los traumitas hay que compartir. Dice, ¿por qué me mandas eso? Digo, los traumitas hay que compartirlos. Elaya me lo mandó a mí y yo se lo mando a ti. Una madre quitándola al niño con un peine de piojos que esos piojos eran más grandes que estas cero. No, no. Y moviéndose. Y hace... Eso eran pulga, eso eran garrapatas. ¡Qué ansiedad! ¡Qué ansiedad! Yo creo que eso no puede ser real. Yo creo que eso cogió y le echó un jugo de cucarachas enanas ahí en la cabeza. Y ojos, y ojos ciclados. Total. Y ojos estadounidenses. Madre mía. ¿En el cole? Me pica la cabeza. Joder, no hable de este mamá. Seguro que más de uno estaría acá no te lo digo. Dios mío. ¿En el cole que pasa, mi mamá? Que siempre... Cargando, lo bien. Oye, de verdad que me pintó en un papel que tenía que poner fotos. ¿Cómo? ¿Así? Sí, en este. Dios mío. Me estoy poniendo... Espera, tengo que comer. Los nachitos estos, con esto parecen un tostón mexicano. Eso lo he puesto. Por eso lo he puesto, pero no lo he hecho. Porque me han puesto los nachos allí, a un kilómetro y medio. Os voy a contar el chile del peo ayer en mi clase. Del peo. Estamos comiendo, hay cosas que no se hablan comiendo. Yo creo que todos queremos saber qué pasó. Vale, ya. Vale, ya. Ya, en mi clase de fotografía. Última hora. Yo, a dormirla, pero me estaba entrando a dormir. Después de hablar con la profesora, que me cambió la noche. Después de eso, yo ahí, todo. se va a casar. Y es por eso lo que estaba haciendo en ese momento. Es trabajado tanto. Comiendo, nada que pasa. Da igual, un chaval y se tira un peo. No. Entonces, se va a tirar un peo. Sintetizando. Y en fin, me ponía un talisto ya. Se tira un peo. Se iba a tirar o se tira. Espera, el pre-peo. El pre-peo. Tiró los espos al suelo para intentar coordinar el sonido y su peo. Lo tira, hasta así, y de repente escucha un pero a eso que se lo escuchó yo creo que todo el colegio. Yo le miro, se mira así, y Dios mío. Y dice, ¿ah, la he escuchado? O sea, así. Y empezó a descojonar y luego toda la clase riéndose y él, ¿por qué reía? Y yo en plan, coño, porque yo reía. Joder. Es una vergüenza, ¿no? Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez. William, como haya peo en una conversación le interesa un pollo. Toda, que estamos, estoy esperando a que me firme en las horas y él come de una sala. A mitad la clase, así. Es que cuando hay hambre hay que comer. Eso se debería de normalidad. Luego le tengo al mousanito. Bueno, pues ya hemos comido, ya hemos cenado. Yo no. Ah, bueno. Mira, está William con su... Antifaz. Antifaz, su protocolo de antes de dormir. La mejor esquina del sofá. Ah, sí. Son su banta y antifaz. Total. Total. Por cierto, tenemos tormentita de rayos que no se ve porque tenemos la luz encendida, pero... ¿Te has grabado algo? No. Es la historia. Es que has encendido ahora esa luz. Claro, porque si no, no se ve nada. Pero están cayendo rayos sin sonido. Sí suena. Sí suena. Antes salí yo a la calle y era como luz, pero no escuchaba nada. No, no lo vemos normal. Y estamos tomando... Vamos a tomar la infusión. Yo de la... Prego. Y estamos viendo una serie que se llama Estación 11, que es una serie apocalíptica de una pandemia global que ha acabado con un montón de gente y la serie va para atrás, para adelante, ¿no? A ver cómo están después de la pandemia, qué pasó antes de la pandemia y qué pasó como muchos años después de la pandemia, ¿no? Están ahí. Uy, acabé de saltar. Un rayo ahí. ¿De saltar? Y la serie estaba guay, Sí, la historia de los personajes antes para como... cogerles un poco el hilo, ¿no? Sí. Mambo mío. Mambo mío. No sé por qué está, pero si estuviera dos apagados se vería. Sí. Así que nada. No, se está acabando el helado. Una. Así se escucha, sí. Joder. No se acaba nunca. Hasta anochecita, noche con rayos. Bueno, me gusta porque me despiertan. A mí me relaja. Dejadnos en los comentarios si sois de las que os relaja la lluvia y los truenos. A mí no. O os despiertan y no os dejan dormir bien. A mí me encanta. Escuchar yo mientras duermo, eso es una fantasía para mí. A mí no me deja dormir. Pero no por nada, sino porque por el ruido, vaya. Ya, pero no sé, pero me gusta. Me gusta. Me gusta para siesta. Para siesta es maravilloso. Para siesta es lo mejor, que estés ahí el sofá con la ventana abierta y se está viendo como llueve, eso sí. Genial. Quiero ver la historia. Quiero ver la historia. Pues nada. Poner la cara. ¿Qué va? Mucho mal. Toca un cacho de chocolate al rico. A mí me toca otra. Poner la cara. ¿Qué va? ¿Qué va? Besitos de chocolate. Péjate. No. No. Gracias por ver el video.